Yeah, Tito Flow, Jaja, Nostick, sean bienvenidos a nuestra dimensión musical Kiko, no vamos el rico, pero Gigi Rap, es un tiempo de mixtape Come on, ma Se suelta el pelo, se muerde los labios, su flow tremendo, la beso y no le paro Es sensitiva cuando la beso motiva, te gusta que te toque por la forma en que me mira Farrandulera, la tipa es una fiera, no le falta nada dinero sobre su cartera La shory no se despega, mi swag le bufea, la que mate en la disco, ay marín si tu la quieras No inventes y no pares de bailar, como tu sabes, no pares, be shawty De bailar, como tu sabes, no pares, be shawty De bailar, como tu sabes, no inventes y no pares de bailar, como tu sabes, no, 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 no Yo sé que tú me tientas, bailando bien coqueta, tu figura es perfecta y tu booty que da galleta Todo el mundo la respeta, la tip una provecta Bailando, es vuelta, en la pista la más suelta Ella se mueve, mueve, ella no se detiene Su pique te lo tiene, mami linda, todo resuelve Ella se envuelve, si pa' mi se mueve Échate pa' acá, no lo pinces más, yo estoy claro más que te va a gustar Las nuevete y no pares de bailar como tú sabes Las nuevete y no pares de bailar como tú sabes Las nuevete y no pares de bailar como tú sabes Vete y no pare de bailar como te sabes No te hause. Tito Flow, Nowstage, JG Records, JG Records Estoy por encima de su nivel, lo que ustedes hablan Otra dimensión, SHIT Tito Flow, Xinên Been, What's Goodie? Dale vuete y no pare de bailar como tú sabes No pares, y no pares de bailar como tú sabes No pares No, 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 no